Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión toca el turno hacer la revisión de la figura de Giant Frost o el Gigante de Hielo, que fue lanzado en 2011 en estos packs de batallas gigantes que lanzó Hasbro en la línea Barber Universe, y venía una figura grande como esta que ustedes pueden ver, y una figura de escala 3.75 en el caso de este duo pack venía con Loki, ese Loki yo lo vendí, o lo cambié, ya no me acuerdo que pasó porque yo no colecciono esa escala, pero si me gustaban mucho las figuras por el tamaño que tenían, y porque obviamente quedan con la escala Marvel Legends, entonces, pues vamos a comenzar. Estos gigantes viven en el mundo Juttenheim, que es un mundo congelado, y su jefe es Lautrey, o era Lautrey, que es el padre biológico de Loki y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es medir la figura bueno, creo que ahí se logra ver la figura tiene un tamaño de poquito menos de los 32 centímetros de altura y trae accesorios, además de la otra figura que les repito, ya no tengo pues esta hacha gigante, que está súper bien lograda, y tenemos también, pues su casco que realmente está genial, la figura puede lucir de las dos formas con el casco sin el casco si ustedes la encuentran luz en un mercado, en un tianguis pues también vale la pena que se hagan de la figura claro, si están dispuestos o les parece justo el precio que piden por ella luego me preguntan como en cuanto anda, la verdad es que no sé ya saben que este no es un canal que se dedique a las ventas sin embargo apoyo a pequeños empresarios que tienen su negocio para coleccionales como pues los que ya han visto aquí en el canal pero esta figura la verdad es que está muy genial yo la verdad es que les repito no, una vez que tengo la figura pues ya me desentiendo de si sube o baja de precio no es algo que a mí me interese pero pues ahí está la figura y ustedes sabrán si vale la pena hacerse de ella o no recuerden que las figuras después de su fecha de lanzamiento en un con un revendedor pues realmente valen lo que tú estés dispuesto a pagar por ellas esta hacha mide 16 centímetros de largo ahí podemos ver cómo se ve con el hacha puesta déjenme incluso mover un poco la cámara vean ahí está y bueno pues vamos a pasar a ver las articulaciones de la figura bueno aquí vamos a ver la parte de arriba porque acuérdense que es una figura muy alta para lo que es el rango de la cámara que tengo realmente es una figura que podemos rotar la cabeza se estoró un poquito con el esculpido de aquí de su traje y no se puede hacer ni para arriba ni para abajo y está pero pues vean la cara y prácticamente es extraída de los cómics también les voy a ir mencionando pues cómo está su plástico y sus colores porque pues no tengo un modo de que quepa en la base giratoria que tengo y bueno pues aquí pueden ver prácticamente el cuello y la cara así como los brazos es un plástico en color azul azul de este pues por decirlo así congelado tiene algún toque de pintura para que se vea más oscuro en algunos lados tiene toque de pintura aquí en la barba sus dientes en negro y un poco amarillo los dientes la argolla que tiene la nariz está pintada en color cobre sus rojos el contorno en negro el fondo en blanco y los ojos en rojo y con un punto negro al centro ahí la pueden ver bueno vamos a ver ahora los brazos sus hombros pues pueden rotar con un poquito de dificultad por el esculpido de su traje se pueden hacer hasta ahí tiene 360 en el bíceps y solamente cuenta con un punto de articulación en lo que son los codos ok en lo que es la muñeca podemos rotarla ahí creo que se alcanza a ver 360 y se puede hacer hacia los lados y en el caso de su mano izquierda tiene articulación en los cuatro dedos y solamente el dedo gordo es rígido ok la articulación es como color grisácea la mano se hizo un plástico en color azul y tenemos aquí pues lo que es esta parte el grillete que tiene en su mano también es un plástico en color cobre ok bueno ahora vamos a ir al menos a esta parte del torso déjenme ceñirle el brazo al cuerpo ahí está bueno el torso todo es en un plástico en color grisáceo que tiene un toque de pintura para que se vea como si fuera pues metálico como si fuera una armadura como tal esto de aquí arriba es un plástico que simula piel tiene un poco de pintura plateada que parece escarcha como de nieve así es como viene la figura y el torso se puede hacer un poco para adelante y un poco para atrás ahí está eso es todo lo que hace ahí lo pueden ver también pues prácticamente su abdomen pues es parte donde está la articulación pues ahí es lo que está en ese mismo color que esta parte de acá no tiene articulación en la cintura esta figura y toda la cintura está rodeada por este pues digámoslo así piel en color bueno plástico que simula piel que es el mismo plástico que tiene aquí arriba incrustado de calor y aquí le pusieron pues este toque que parece que parece una cuerda con la que se está amarrando y ese tiene un toque de pintura en color café claro ok todo lo que es la parte de aquí arriba y la parte de aquí también tiene un toque de pintura se ve que es un plástico en color negro y tiene un toque de pintura grisáceo para que se pueda ver pues ahí que parece piel ok bueno las piernas en sí pueden rotar los 360 grados si y tiene esta articulación que pues no es muy agradable la verdad es que es una figura que prácticamente no la suelo mover mucho no sé si tenga o no rango para moverse hacia los lados porque no quisiera forzarla romperla ahí pueden ver ustedes la verdad es que se ve que lo que es la cadera es un plástico en color negro pero no quisiera forzarla todo lo que es esto que ven aquí afuera hasta la rodilla es un plástico como en color gris muy oscuro todo la que es la parte de su de su pie de su pierna ¿no? y aquí en la parte de abajo lo que es este pues digamos que la rodilla hacia abajo hasta el pie pues también es el mismo plástico pero tiene un toque de pintura en este color beige para que parezca que está amarrado ¿no? tiene doble punto de articulación en las rodillas eso sí lo tiene ahí muy bien hecho y tiene su pie en la parte de abajo que se puede hacer para arriba para abajo y tiene toque de pintura aquí en los dedos porque pues así son los gigantes de hielo y ahí podemos ver el toque de pintura un poco más azul ahí en las uñas la verdad es que es una figura pues que definitivamente hace y hará siempre una diferencia en una colección el otro brazo el derecho no tiene articulación en la mano pero es donde yo le pongo el hacha porque ahí es donde no se cae y se queda muy bien atorada esta todo es un plástico esto que viene aquí en color café y tiene esta como pues ahora sí que lazos aquí arriba y aquí abajo en plástico y están pintados en color gris ok también aquí arriba en color gris con color cobre y esta parte de aquí arriba sí es un plástico como en color grisáceo para que parece que es hecho de piedra ok su casco es un plástico en color hueso por decirlo así y ahí pueden ver que tiene en la parte donde pues salen estos colmillos de arriba en color cobre y todo lo que son estos huesos incrustados tienen una aplicación de pintura en color un poquito más oscuro para que parezca que es un cráneo de algo que le quitaron y tiene aquí un orificio para que se vea que por ahí es donde mataron a este animal con el que hicieron este casco o algún enemigo y ahí pueden verlo y la verdad es que es una gran gran figura aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme y también está ahí mi correo electrónico por si quieren hacerme alguna consulta o comentar algo de manera más personal y que no salga en los comentarios que ya saben que son públicos pues lo pueden hacer aquí pueden ver como se ve junto a la figura Buff del centinela para que vean que bueno a pesar de que es una figura alta pues no es más alta que el centinela el centinela si le saca unos 10 centímetros aquí la pueden ver junto a otra figura Buff de Toy Biz Giant Man y bueno vean y si le anda sacando como unos 3-4 centímetros de altura bueno y aquí la pueden ver junto a otra figura de estos pues batallas estos packs de batallas gigantescas y es el Giant Man Skrull de pues la serie de Secret Invasion y bueno pues lo que tiene también esta figura que pues la está tan cotizada y quizá la hace que suba algo de precio es que es un molde único ¿no? el de Giant Frost y bueno pues ahí pueden ver a las dos para que vean que a esta si le saca como un centímetro y medio más o menos de altura aquí pueden ver cómo se ve junto a Thor esta figura que conmemora los 80 años de Marvel Comics y aquí finalmente cómo se ve junto a la figura de Loki en escala de 6 pulgadas y bueno pues para que vean más o menos cómo lucía con la figura que traía originalmente este pack de Batallas Gigantes espero que el video les haya gustado los hayan entretenido y como siempre digo lo más importante es que conozcan la figura que si la llegan a ver ya sea en un bazar en un tianguis o en algún grupo de estos de Facebook de compraventa o si la llegan a ver en alguna página que venda coleccionales pues sepan que la figura vale la pena y que sepan qué accesorios trae y ya saben ustedes si el precio que piden por ella pues es justo o no para ustedes o si simplemente pues tú la quieres tener al precio que sea pues también estás en tu derecho de comprarla también recuerden que nadie los obliga a pagar el precio que piden por una figura ok pues bueno como siempre les mando la mejor de las libras y que tengan ustedes muy felices colecciones